En tema distinto, talleristas del Instituto Municipal del Fomento a la Cultura y las Artes proyectan darle vida a los muros del edificio de Infoculta. En el caso específico del maestro Luis Enrique Gómez, nos explica los detalles de un mural inspirado en la comunicación. A cada maestro, por ejemplo, al maestro Kiko y un servidor, que estamos a cargo de los dos murales. Este es el primero, él está haciendo el segundo. En el segundo, se nos dio el tema libre, ¿verdad? Y en el caso mío yo escogí lo que es la comunicación. Ahí se llama este mural, comunicación desde la historia. Y en lo que tiene que ver, ahorita si ustedes pueden observar aquí, estamos en la primera etapa de lo que fue la comunicación desde tiempos ancestrales, como en el caso de las pinturas rupestres, si luego pasamos a la China, ¿verdad? Y en B se llama precisamente la técnica que ellos utilizaban, que era la tinta china. Luego pasamos a lo que es la cultura egipcia y hasta América, lo que es lo nuestro, que son los onmecas, los aztecas, el hombre del pacal, maya. Y va a ser un universo que va a romper precisamente con todo este esquema que era antes comunicación. La comunicación sigue siendo comunicación, pero rompe este esquema y aquí va a llevar la pagoda, o más bien digo, el aerópago griego, donde, o sea, esto emerge de ahí hasta terminar lo que es en este lado. Si usted puede observar, es la inspiración que a todos los hombres, ¿no? Y a través de la historia, a través de los tiempos, siempre ha sido la mujer, la musa. Entonces termina con ella, culmina precisamente todo lo que es el arte de la danza, la poesía, el teatro, la fotografía, el cine mismo y, por lógica, pues el dibujo y la pintura, ¿no? ¿Se está apoyando por estudiantes de su mismo taller? Sí, son estudiantes, precisamente, ya destacados ellos, ya quizás han trabajado en los murales también y de esa manera que estamos ahorita elaborando esto. ¿Cuándo terminarían con este proyecto? Podríamos decir ahorita que no tenemos una fecha así definida porque también tenemos que atender nuestras clases y a veces se presenta el mal tiempo, ahorita Nogales, a veces, no nos permite la lluvia, en fin. Entonces, más o menos, no sé, estamos en marzo, queremos terminarlo ya para antes de abril o a mediados de abril, el mural. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!